Y la República Dominicana cuenta ya con su premio Nobel de literatura. Ya lo sabe. ¿Por qué obra? Pudiera ser por... Extensa, una obra extensa tiene el señor. No, es una obra extensa, pero siempre tú sabes que hay una obra como que... Señera. Sí, yo pienso que esa podría ser... La ciudad de los perros. No, no. ¿Pantallón y la visitadora? No, estamos hablando de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Maestro. No es Conversación en la Catedral. Mario en Mío, esa es su mejor obra. Su mejor obra, sí. Su obra maestra absoluta. Parias del Caribe. ¡Ey! El mejor ensayo. Ahí está. Mira, tú quieres problema. Dame contexto, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres problema. Ajá. Bueno, señores. Ha sido reconocido con la nacionalidad dominicana, ha sido otorgada por el presidente de la República, Luis Abinader, la nacionalidad dominicana, a Mario Vargas Llosa. Se dice que él va a venir a vivir al país en una lujosa residencia en Juandolio. Eso es lo que extraoficialmente se sabe, no está confirmado. De inmediato, en las redes sociales, numerosas personalidades y, bueno, odiosos, gente, ¿no? Reconocedísima, otros no, le han entrado a Mario Vargas Llosa diciendo que él es un antidominicano porque en un excelente artículo, que invito a que lo lean, escrito en el año 2013, exactamente el 2 de noviembre de ese año, él habla en contra de República Dominicana y más que en contra de República Dominicana. Fue en contra de la sentencia 168-13. Aquella que desnacionaliza a todo haitiano o haitiana, o bueno, más bien, a todo haitiano o haitiana que esté legal aquí, que estuviera legal aquí en ese entonces, desde ese entonces, a esta parte. Y a todo, y eso es lo más sensible, a todo dominicano, dominicana de origen haitiano, residente del país. Ya, ese es el gran problema. Y estuvo, ¿verdad?, el incidente aquel de Juliana de Guiz, que le fue incautada, fue a su hasta de nacimiento, quería que le dieran su cédula. La Junta dijo que no le iba a dar nada. Que ella haitiana, sometió una cosa, un recurso legal y el Tribunal Constitucional falló. Que no solamente que no le correspondía, sino que a todos los ciudadanos en esa situación, desde el año 1929, a esta parte, pues había que desnacionalizarlo. Porque eso es lo que pasa. Es una sentencia que desnacionaliza. El artículo de Vargas Llosa de ese año, donde él habla de Paria, Paria, ¿no?, del Caribe, precisamente hace una alusión a las mismas acciones del Partido Nacional Socialista. O sea, los nazis, ¿no?, de Hitler, lo que hacían con los judíos, que tenían iguales formas. Desnacionalizaban a los alemanes de origen judío, no tenían nación, y esto se hacía justo antes de meterlos en campos de concentración. Entonces, el artículo muy bien escrito, como tú vas a esperar otra cosa, ¿no?, de Mario Vargas Llosa. Independientemente de que yo esté de acuerdo con muchas posiciones de él, con el paso de los años, pues tengo que decir que de repente se le metió el Mario Vargas Llosa de los años 70. Que es muy interesante. Dirá usted, bueno, pero que defendió a su hijo, que trabajaba aquí, un comisionado por los derechos humanos, creo que de la ONU o algo así. Bueno, está bien, pero se le metió eso, ¿no? Se le metió ese espíritu reivindicativo. Pensó en los pobres también, porque dijo que los haitianos, el trasiego de haitianos al servicio de grandes capitales, pues eso los ha beneficiado y a las élites del país, solamente a ellas. Oye lo que habla, ¿eh? Y nada, el artículo me pareció muy interesante, un llamado de atención. También habla muy bien de República Dominicana, ¿no? Y menciona su cariño por esta nación, que es de larga data, que vino en el año 1974 a hacer un, como él dijo, un reportaje televisivo. No fue así. Fue un documental que iba a promocionar la Golf and Western, pero que le salió Ikeldoso. Le salió Ikeldoso porque no pone bien a la nación, se supone que era una, que de República Dominicana vivía una absoluta y armoniosa democracia, y se demostró que no. El guión era de él, la dirección era de un director francés, descendiente del pintor Renoir, Jacques Renoir creo que se llama el director, no sé si está vivo. El punto es que desde ahí él empezó a tener una relación con República Dominicana. No necesariamente quedamos bien parados en ese documental, porque él realmente realza de alguna manera nuestras miserias también, ¿no? El ser dominicano rifero del problema de la baja educación, oh, qué extraño, ¿no? Baja educación en República Dominicana. Y muchas cosas que no nos gustan escuchar, no nos gustan oír. Sí, cuestiono personalmente al presidente Joaquín Balaguer, porque en el documental lo pudo entrevistar personalmente. Exactamente. Sobre los presos políticos. Y Balaguer en su risita, que eso es memorable ya. Sí. Esos son políticos presos. Pero, este, nada, es como tú dices, ese documental se supone que iba a ser parte de una especie de relaciones públicas para las industrias de capital extranjero aquí en la República Dominicana. En ese entonces, la más poderosa, la Golf and Western. Y en el camino, pues, realizador y talento traicionaron eso. Además, se escogió a Vargas Llosa porque Vargas Llosa tenía un pensamiento liberal, ¿sabes? Liberal, digo liberal, porque ahora esto se ha mezclado, ¿no? Sí. Pero era un pensamiento más de derecha para esa época. Porque también, paradójicamente, hoy los libertarios y los de derecha deben estar traumados con esta situación porque Vargas Llosa, hasta hace unos cuantos años atrás, era un referente, ¿no? Era un referente. Para la derecha. Sí, pero el problema es que ya Vargas Llosa, como se ha movido tanto y en los escenarios de disputa ahora están tan marcados y hay como una suerte de guerra ideológica loquísima, ya Vargas Llosa ni saben que está. Vargas Llosa es liberal, pero de repente un libertario te dice, no, él es un izquierdoso, de verdad. Bueno, el punto es... La cosa también, Edwin, es que esta sentencia del tribunal de ese año, de 2013, es algo que todavía, todavía yo trato de buscar alguna justificación y me parece algo no propio de una evolución, de una civilización. O sea, es una involución de la civilización. Eso es propio de la caverna, eso es propio de una nación que odia. Claro. Es como un derecho por vía constitucional de odiar, de odiar a una etnia. No, y además, o sea, un acto de muy mala fe y de no reconocer las fallas que el Estado ha tenido en materia de migración, ¿verdad? Porque sabemos que la corrupción que hay allí es lo que ha permitido que el país esté lleno de haitianos. Vamos, la corrupción de los propios funcionarios que tienen que velar por esas leyes de migración. Entonces, es muy fácil tú venir, entonces, hacer una ley, bueno, en vez de atacar esa corrupción, ¿verdad?, de forma efectiva, no hacer una ley. Bueno, ya, vamos a salir de un cuarto de millón de haitianos con una ley que le quita la nacionalidad. No, son ilegales ya, vamos a deportarlo a todos. Es muy fácil, ¿ah? Además, estás hablando de personas que nacieron desde el año 1929 hasta aquí, hasta ese año, 2013, que han sido parte importante en el desarrollo de la República Dominicana. Claro, claro. En el desarrollo, en el área de construcción y en muchísimas otras cosas. No, en el área de agricultura. De agricultura. Es un área tan sensible. Fensible, sí. Para nosotros, para la alimentación. En el área de seguridad de la zona metropolitana, ¿no?, y de los campos también, porque dime tú, es más barato pagarle a un capataz, a un trabajador haitiano, a un seguridad haitiano, que a un dominicano, se queja menos, trabaja más. Usted le puede meter más horas y se queja menos. Yo conozco el caso de uno. Y tú, el empleador no paga impuestos tampoco. No paga impuestos. Porque tiene un trabajador fantasma. Exactamente. Hay muchas cosas, ¿no?, muchas ventajas que tienen estos trabajadores haitianos. Y seguimos con la demagogia de matar, de, digamos, de acabar, de empezar y acabar el tema con la migración haitiana. Siempre eso es lo que decimos, va con la migración haitiana. Eso es lo que siempre nos decimos, decimos, la misma cantaleta, la misma vaina. Pero hay otro capítulo con Vargas Llosa. Recuerda que él fue, tuvo un premio, un premio especial en una feria del libro de nuestro país y se armó otro libro. Ay, protesta, había el gallo ahí de la Unión Demócrata Cristiana, creo que se llama, su partido. De esos partidos, ¿no?, que son rémora. Se chupan aquí, se chupan a los dos, siempre están donde está el del poder. Y otros más, ¿no?, y por supuesto, los vinchos, ¿no?, los vinchos, que no te llenan una guagua, pero te la pueden apiar. Y que ningún partido, nadie en el establishment dominicano quiere tenerlos en contra. Pues también protestaron en contra de Vargas Llosa por ese artículo. Pero nada, de todas formas, le dieron su premio, no hubo quien se lo quitara. Y nada, Vargas Llosa está aquí, es dominicano, dominicano ilustre, ¿bien? Y que usted, nada, usted se lo tiene que chupar. Bueno, hay que decir, yo, vamos, yo no estoy de acuerdo en muchos de los pensamientos de Vargas Llosa. Igual yo, igual yo. No estoy de acuerdo. En esta parte, obviamente, sí. Pero a mí sí me gustaría cuestionar o que alguien me dijese qué motivó realmente a Vargas Llosa en solicitar la nacionalidad dominicana. Porque ya tenemos otros casos de otros famosos artistas, deportistas, que han solicitado la nacionalidad dominicana. Y todo se debe, ¿no?, a un amor por la República Dominicana, sino a un asunto económico y de impuestos. Eso va para allá. Seguro, ¿no? Eso es casi seguro. Bueno, de hecho, porque él nacionalizado español, se nacionalizó español hace mucho tiempo. Pero por ahí está, por ahí está el cantante buenísimo de flamenco, el que vive, creo que no se vive en Punta Cana. Que viene mucho aquí. Él vive aquí, él es dominicano. Bueno, sí, cómo es que se llama, Dios mío. Sí, hombre, el clásico El Camarón de la Isla. No, 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 por Dios. No, es el maestro, no es el maestro. Es el Jimmy Henry del flamenco. Este le puede cargar, este le carga a lo que habla el micrófono. Claro, pero Dios mío, el nombre. Ese mismo, ese mismo, usted sabe. Ni nos acordamos. Sí, no lo pueden, no lo escriben ahí en la cajita de comentarios, pero ese mismo. ¿Qué es el favorito de Mario Herrera? Mario Herrera no conoce de música flamenca. ¿Qué sabe Mario de esa vaina? Si ese es su favorito, él no sabe esa vaina. Dios mío, ¿cómo es que se llama ese señor? Sí, sí, que grabó Lágrimas Negras con el papá de... Que un fusilador. Sí, hombre, con el papá de Chucho Valdés. O sea, creo que es Mabévo Valdés. Veo hablando de lo que yo voy buscándolo. Bueno, el punto es que gente como este señor se asilan, se fijan su residencia en República Dominicana precisamente porque aquí se hace más sencilla muchas cosas, ¿no? Se pagan menos impuestos, con un buen contador, con un buen contador usted puede hacer las cosas bien. Claro, claro. Diego del Sigala. Diego del Sigala, el Sigala, el Sigala, el Sigala, exacto, Diego del Sigala. Con un buen contador usted puede hacer cosas. Es del Padre de las Maravillas. Cuando se tiene dinero. Con Cuarto está el mejor país del mundo. El que viene con dinero aquí no se quiere ir. Porque es que tú tienes como aquel rap o aquel tema de Don Chesina, la fuerza y la maña, la fuerza y la maña, la fuerza y la maña, la fuerza y la maña. Y eso es como un bucle, es interminable. Entonces, esa puede ser, como tú dices, Maracayo, la razón para que este hombre, Mario Vargas Llosa, esté aquí. Sobre ese tema haitiano, tiene toda la razón el señor Mario Vargas Llosa. ¿Algún libro recomendado para, de tu parte, al público? ¿De Mario Vargas Llosa? Sí, claro. Ya en serio, ¿no? No, no, ya tú hablaste, hablaste de Conversación en la Catedral, que es una obra maestra. Yo la recomiendo siempre. Y no es su mejor libro, pero es muy interesante y trata de un tema dominicano, pues lean La Fiesta del Chivo. Que tú sabes que él se asesoró aquí para tener mucha, verdad, mucha data de la época. Lo hizo con José Israel Cuello, perdón, con el ingeniero José Israel Cuello, del cual es muy amigo. Entonces, ese libro, para que usted tenga una referencia, digamos, le recuerda la época o lo lleva a la época, pero pueda ver hasta dónde llega la agonía de un imperio macabro y terrible, pues, léase La Fiesta del Chivo, ¿por qué no? Esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden, bueno, Mario Herrera, también Fernando González. Recuerden comentar, darle like, activar campanita y lo que ustedes quieran.